Flor y canto presenta a mis sacerdotes de Concepción Cabrera de Armida 30 intenciones parte 2 nada existe para mí en la tierra más bello que mi iglesia que baja al purgatorio y se remonta al cielo mi padre la mira complacido por lo que tiene de mí por lo que contiene por ser obra mía y del espíritu santo por eso mismo se contrista cuando ven la candidez de la iglesia manchas que la deshonran cuando contempla lastimado esa serie de puntos que he confiado para que se remedien y su justicia se inflama cuando contempla descuido rutina desprecios e ingratitudes y deshonras en los que más ama muy celosa de la iglesia es la trinidad como que en ella tiene su asiento en la tierra como que de ese manantial perene beben la virtud la pureza y el perdón de las almas como no he de querer el ideal de mi padre en los sacerdotes él me los pide así y yo qué hago cómo le doy gusto yo que me desvivo por glorificarlo en la tierra y que sólo me quedé en ella para seguirlo obsequiando con mi iglesia y con las almas que me ayuden a conseguir este ideal ilusión de mi corazón todo amor a mi padre inmolándose con ese fin el de la renovación generación y perfección de mis sacerdotes para realizar el ideal de mi padre que es como dije hacer los otros yo desde su formación llegando al mediodía de la perfección en su santo ministerio esta es mi mayor gloria por ser la obra de mi padre y la del espíritu santo mis obispos y mis sacerdotes santos yo el verbo y el espíritu santo estamos empeñados en esta última etapa del mundo en levantar a la iglesia con sacerdotes santos y por este medio divino del verbo y del espíritu santo con maría se hará esta reacción universal vendrá una nueva redención no por mi pasión humana sino por mi pasión en las almas crucificadas y un nuevo pentecostés por el impulso vivo y ardiente del espíritu santo para honra del padre que es el fin que nos proponemos el espíritu santo y yo pero para salvar a las almas para incendiar a las almas para perfeccionar a las almas tenemos que comenzar por la raíz que es la iglesia en mis sacerdotes como poderosa ayuda para la obra salvadora que va a venir que está a las puertas mi padre obra activamente y el verbo y el espíritu santo también y venderá el fuego y el sopro divino inundará los corazones de los sacerdotes por el impulso suave y enérgico del espíritu santo en su iglesia yo estoy dispuesto a todo y si me fuera dado volver al mundo y ser crucificado tal es mi amor al padre y a las almas lo haría pero se renovará y continuará esa misma pasión en las almas porque la moneda con que se compran las gracias es el dolor sufriré en las almas expiaré en las almas y compraré con mis méritos en las almas la nueva era de fervor en mi iglesia y afinaré los elementos futuros muy ajustados al fin que me propongo para la gloria de la trinidad yo moveré corazones de obispos y de sacerdotes que comiencen ya una vida de más fervor en mi servicio y que cumplen mis anhelos para que sean otros jesús yo les ayudaré yo les agradeceré cuanto hagan con estas confidencias en favor de la trinidad y yo también seré su recompensa aún en el destierro y después junto al trono de mi padre flor y canto santa maría reina de la paz